14 febreros Buscando solteros Pasaron los treinta Y tú sin encontrar Un tío sincero Delgado y con pelo Que sea fiel y con dinero Una máquina sexual Qué difícil Escapar A la castidad Te vas a quedar Lejos del altar Se fue tu oportunidad Te vas a quedar Lejos del altar Se fue tu oportunidad Fallaron tus presas Las citas a ciegas Se acerca la fecha De caducidad Besaste al demonio Buscando algún novio Kamikaze en busca de divorcio En edad de procrear Qué difícil Escapar A la castidad Te vas a quedar, lejos del altar, se fue tu oportunidad Te vas a quedar, lejos del altar, se fue tu oportunidad Sola esperando, el arroz nunca caerá sobre ti Vestida de blanco, hoy tu marcha anuncial dejará de sonar Te vas a quedar, lejos del altar, se fue tu oportunidad Te vas a quedar, lejos del altar, se fue tu oportunidad Na na, na na, na 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 na, na na, na 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 ta Si, si, si ¡Gracias!